miércoles cuando estéis viendo esto o martes cuando estoy grabando por decirlo así hemos tenido los pre-pedidos del domingo luego os hemos tenido aquí la presentación del US Open de Tampa tenemos aquí Star Players en este caso de Nargel empezamos a meternos con cosas de Kill Team cosas de las unidades de Stormcast, vamos a ver también un poco de Necromunda el Rumor Engine vamos a ver otra vez cosas de Isos Sigmar vamos a ver cosas de Warhammer Underworld y creo que nos quedamos con ganadores de la mata dragones y si no me equivoco habrá por aquí artículos de A Golden Demon o sea que vamos con un mes martes, miércoles ya cargadito cargadito, ¿vale? cargadito, cargadito así que vamos a empezar pues se dicen por ahí de acuerdo pues entonces tenemos aquí el Imperbus Exo King Roll consiguen grandes problemas o grandes peligros en Necromunda y trajes de combate trajes de combate pesados para los Botan las ligas de Botan en Necromunda parecen fantásticos estos espero que estas luego estas miniaturas las pongan también en recordemos que esto básicamente son trajes de minería modificados para el combate cuerpo a cuerpo también me encanta el robotito me encanta Dios me encantan los robots como volan los van a los van a meter estos en 40.000 si o si que sepáis que los van a meter en 40.000 vamos a tener vamos a disfrutar vamos a llorar vamos a verlos son fantásticos y maravillosos lo que no sé supongo espero espero que sean de plástico a ver a ver a ver a ver a ver a ver no dicen nada aquí de resina de forceball y arriba tampoco dicen nada así que parece ser que vamos a tener ya por fin refuerzos para herejía y uy refuerzos para Necromunda y va a ser de plastiquito plastiquito es bueno así que eso siempre bueno eso siempre es bueno siempre es maravilloso así que por ahí gestiona por ahí tira por ahí salta noticias buenas sinceramente por parte de esto bueno pues nada volvemos otra vez volvemos otra vez atrás volvemos otra vez atrás a disfrutar de lo siguiente que sería uy porque he empezado por Necromunda bueno pues el V se tampa ¿saben? los botan también son personas ¿cómo que los botan son personas? son tapones son tapones son tapones 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 bueno tapones tapones del futuro tío vamos a ver entonces estamos estamos monitoreo vale es verdad porque Tampa Florida tenían los estaban ahora con huracanes y habían vuelto otra vez con tormentas y huracanes y demás entonces dicen por aquí estamos monitorizando el tornado Milton en Tampa Florida que se ha declarado la ciudad con huracanes y categoría 3 o sea que lo mismo no se celebra ¿no? bueno no es que no se celebre es que va a estar jodido va a estar jodido vale todos los tickets serán devueltos en 5 a 7 días si esto continúa el gobierno ha recomendado que nada pues ya está mira cancelado bueno pospuesto vamos a decirlo cancelado y con suerte pospuesto así que bueno pues una una mierda pero es lo que hay la metodología está reventando a muerte por parte de Nurgel perdón de Blood Bowl Nurgel tenemos aquí la presentación de un jugador estrella uff me recuerda mucho a a este engendro que sacó Hungry Troll en su momento ¿dónde está? aquí a este engendro que sacó aquí Hungry Troll pero parece que tiene la boca modificada tiene la boca modificada este tiene la boca en el estómago que esto hay una hay uno de los Putrid Black King que que lo tiene muy parecido así que está guay y aquí está aquí está la ilustración esta es una figura de resina de Forceball veremos a ver el día que estas figuras diga de repente el workshop que las publica en en esto como se llama en plástico pues sabremos que ha empezado aquí a sucederse el cambio el cambio al plástico estoy mirando en algún sitio donde ponga que es resina de Forceball es que estos personajes todos son de resina de Forceball pero no lo leo por ningún lado aquí vale Forceball resina sí sigue siendo sigue siendo sigue siendo pues nada yo creo que es una magnífica miniatura no voy a decir que no pero obviamente pues sobre gusto los colores y habrá gente que le dé mucho asco es lo que tiene es lo que tiene y por ahí tiramos bueno tenemos aquí la presentación de la figura grande recordemos que vale 93 pavos al aguilucho este nos lo introducen aquí con su poco de su historia sus reglas y la que va a partir la pana podemos ver el tamaño del bicho que es muy parecido al bicho del stonecast del dragón stonecast de la primera temporada por decir así así que no voy a incidir más porque yo ahora mismo de iso sigma estoy todavía más perdido que warhammer 40.000 pero como yo he dicho antes es una magnífica miniatura si que es verdad que el tema de las alas y demás la podían hacer de otra manera pero tiene pinta de que va a alzar el vuelo tiene pinta de que va a cazar a saltar sobre la presa y demás entonces por ahí viste ahí los botan de necro si acabo de ver los botan de necromunda señor muerde narices vale buenas JM me he pillado mis primeras miniaturas en concreto como patrol box antiguas semanas de batalla ahora toca montarlas y pintarlas espero no hacer un destrozo con calma no vas a hacer ningún destrozo y te has mirado la battle force que va a salir de hermanas de batalla consideras que puede potenciar tu antigua como patrol o no dame tu opinión que me me apetece saberla leerla compartirla puede ser interesante vale pues ese punto de iso sigma fuera que tenemos aquí kill team global missions download the dossier vale kill team misiones globales para jugar en todo el año descargar el briefing de misiones y bueno van a hacer un stream y tal para hablar despliegue en t-5 minutos o sea en t-5 días así que bueno pues tira por ahí no te convence no si a mi me daba esa sensación también de que dar las reglas y dado lo que viene no iba a convencer a mucha gente ahora el que es coleccionista quiere tener un poco de todo pues ahí si le viene el descuento pero si no no sé no tiro por ahí bueno los botas ya los hemos visto nada más empezar vamos con el rumor engine a ver que es lo que nos quieren contar y no a ver esto es óseo vale esto es óseo pero este tubito de aquí podría ser caótico vale esto es óseo pero podría ser también caótico entonces puede ser kitinoso de 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 esto como se llama de los tiranidos o puede ser algo de corne por ejemplo podría ser no lo descarto no descarto que vayan a empezar a sacar ya cositas de devorables de mundos el siguiente pack por ejemplo no descartaría pero tampoco pongo mi mano en el fuego vale no empeces aquí que luego ya sabemos lo que pasa max ha dicho esto y lo que diga max va a misa y eso es una mentira como la casa lo siguiente que tenéis pillado es morbel van y los paragon switch no sé si es un buen camino sí sí es un buen camino de hecho la anterior battle force que venían los paragon switch y morbel van fue un pedazo de de battle force de narices bueno vamos con la miniatura la versión sanguínea or de ace of sigmar me 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 puto flipa esta esta miniatura sinceramente y yo creo que puede quedar muy bien para para sanguíneo el que no le guste la miniatura que han sacado pues no es una mala opción vale hacerlo de ángel sangriento le quitas el casco le pones uno de la guardia sanguinaria antiguo le pones algunas sombreritas de los ángeles sanguintos y demás y yo creo que da el pego da el pego bastante y esto es volvemos a decir otra vez pues una mención de historia reglas y demás historias un faction focus que le han hecho a otra miniatura más dentro de todas las que saca la semana que viene que de esto pues vamos a tener supongo que una al día bien bueno pues vamos con lo siguiente que sería Underworld que nos lo presentan ya por aquí la nueva edición nos quieren explicar un poquito más de las cosas de cómo va a ser el sistema de juego y demás que nos han revelado esto que significa pues significa que dentro de nada sale sale juego pues ya te empiezan a hablar de las reglas y demás a lo mejor de aquí a dos semanas te gusta el juego ay yo vuelvo a decir la miniatura del duelista de los stonecasts me gusta la de los otros dos bueno considero que la del hacha que es el jefe de la unidad y tal así tiene una pose heroica que está un poco chula pero el otro es el puñetero tirador de toda la vida que han hecho un copia pega en el modelo y ni fu ni fa lo he dicho una revisión de las cartas una revisión de cositas extras y nuevos Underworld lo tengo todavía más olvidado que todo lo demás entonces yo se lo voy a centrar en las miniaturas se lo voy a centrar en la actualización de que le están dando un poquito de amor y cariño a la versión y al juego así que para todo aquel que sea un fan de esto pues bravo workshop bien hecho seguid así por favor y en mi caso pues me quedo con unas miniaturas buenas que las ratas son divertidísimas pero ahí está vale bueno a ver creo que voy a dedicar otro vídeo a ver todas las figuras de la Golden Demon vale de momento vamos a ver este de aquí en la mata dragones a ver que es lo que ha hecho este año ya se lo ha llevado aquí hay vídeo tenemos aquí al este no no sé si era el rey troll o un troll y tal David Perryman este se ha llevado unas cuantas otros años vale tenemos aquí la mata dragones la mata demonios perdón muy chulo yo no sé por qué este año todos han intentado meterle ahí caña a la resina cuando los warsos no tienen resina esas son cosas que no entiendo le vas a dar puntos al diorama a la peana y tal cuando usas cosas que warsos no vende ahí hace un poco de chiste no el tema muy limpio muy pulcro muy buenas transacciones buenos colores pastel no veo problemas en esta figura quiero decir no veo quejas me parece un trabajo un trabajo muy chulo la verdad un trabajo muy chulo lo que volvemos a decir lo mismo es que no nos presenten el resto de cosas pero bueno aquí viene Reveal Spilsen y tal o sea que supongo que nos van a presentar como el año pasado que ya empezaron a mejorarlo te presento el ganador 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 pero luego te voy a presentar todos los últimos finalistas y cosas así que yo creo que merecen la pena vale pues le haremos el voto de confianza a warsos y esperemos que las fotos sean de calidad y sean buenas y ya está y con esto terminamos lo que son el proyecto porque aquí están las figuras reveladas vale si aquí vemos lo que hay que lo vamos a ver más madre mía aquí hay mucho aquí hay mucha cosa aquí hay mucha cosa guay de la que de la que hablar aquí hay mucha cosa guay de la que hablar vale esto lo vamos a ver mañana que yo esté un poquito mejor uff mañana vamos a babear mucho yo el primero y es más que probable no sé no sé a vosotros pero yo cuando veo estas cosas a mí me motivan a pintar no no me echo por abajo me motivan a pintar o sea sí yo me acojono de lo bien pintados que están uff tenemos además tenemos bastante para ver en un post y tal tenemos mucho para ver en un post a mí me motivan mucho a pintar estas cosas vale 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 pues lo vamos a gestionar así vamos a gestionar así bueno pues a ver si funciona esto a ver si funciona a base de bien esto sí sí que ha funcionado bien esto es todo esta parte de la gestión espero que os haya gustado sinceramente este resumen de resúmenes pronto vendimos con más cosas pronto venimos con ese golden demon y demás vamos a ver las figuras poquito a poco con tranquilidad vale voy a hablar de otros temas con vosotros pero este vídeo por desgracia se acaba aquí gracias por todo gente y nos vemos en el siguiente happy wargaming y hasta otra vale gracias gracias gracias